La única razón de mi adoración Eres tú, Jesús, el único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz, mi salvación Mi único amor, eres tú, Señor Y por siempre te adoraré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz, mi salvación Mi único amor, eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración La única razón de mi adoración Mi única verdad está en ti Mi única verdad está en ti Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Instrumentos Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Eres fuerte y invencible Eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú 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 Jefe, mi guess bist